Bueno, el día de ayer, sobre el mediodía, nos damos cuenta en las actividades de conteo que hacemos a nuestros PPL, personas privadas de la libertad que se encuentran en el CDB, y al hacer la revisión nos damos cuenta que falta una persona. Empezamos, pues obviamente, de una vez a verificar todas las actividades y todos los mecanismos por donde pudo haber salido esta persona, por donde pudo haberse generado su fuga de las instalaciones, y estamos en el proceso investigativo. Este sujeto está desde el año pasado en este centro de reclusión, lo transitorio que tenemos ahí en el CDB, y está por los delitos de hurto y extorsión. Aquí un llamado a la ciudadanía, y es conocido este sujeto con alias Barbas. Aquí hago un llamado a toda la ciudadanía, para si tienen información, donde posiblemente pueda estar este sujeto, que nos informen, y inmediatamente, pues obviamente, actuaremos y lo llevaremos donde tiene que estar, que es en el CDB, privado de la libertad, porque pues está cumpliendo una pena. Posiblemente esta persona salió por la puerta, y pues eso es lo que nos lleva a verificar también la actuación de nuestros uniformados que tenemos bajo custodia, o que son custodios de esta actividad, y obviamente vamos a mirar qué estaban realizando, y por qué se fuga esta persona, y si están involucrados nuestros uniformados, pues le iniciaremos los procesos judiciales, disciplinarios, a que haya lugar. ¿Cuántas personas o cuántos policías están buscando? ¿Cuántas personas o cuántos policías están buscando? ¿Cuántas personas o cuántas personas o cuántas personas o cuántas policías están buscando? Gracias.